Jorge Cortado de la Comunión, pero llegó ese tiempo de Dios, hermano, en que fue restaurado nuestro hermano, yo no sé cómo le habló Dios, porque Dios siempre quisiera decir, hermano, que nosotros a los cortados lo miramos así, con malos ojos, lo discriminamos. Sin embargo, para el Señor dice que es prioridad, imaginen, hermano, tal vez ni lo va a creer, él siente mucho amor por su oveja que se ha perdido. Cuando Cristo anduvo sobre la faz de la tierra, dice que les dijo él a los hombres, a ver quién de ustedes, dijo, a ver quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se pierde una, no deja las noventa y nueve en el redil y se va atrás, atrás, saber cuánto tiempo anduvo atrás el Señor del hermano Jorge. Le digo, hermano, Jorge, hay unos que se endurecen y no quieren regresar, pero cuando el cristiano se endurece y tarda mucho tiempo cortado de la comunión, hay una duda, o es, o no es convertido. Y a veces que eso es lo que no entienden, porque algunos dicen, ah, yo estoy mejor que los que están en comunión, yo estoy bendecido, materialmente, pero ya le digo, es el Señor que anda atrás, atrás de su oveja, y cuando la encuentra, la trae en sus hombros, reúne, como en esta tarde nos reúnen, reúnen a sus vecinos, y hacen fiesta por su oveja perdida, que es hallada. Pero mire pues, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El tiempo no nos da, pero si ahorita viniera Jesucristo, si ahorita viniera el Señor por su iglesia, se establecen siete años de tribulación aquí en la tierra, tres años y medio de tribulación, tres años y medio de gran tribulación, siete años, terminados los siete años, dice que el diablo es encadenado, echado en el abismo, le ponen una tapa del abismo, y se establece el reino milenial, en ese reino milenial, Cristo viene, asienta a sus pies en el monte de los olivos, en el monte de los olivos se parte, se hace un gran valle, bueno ya le digo que la historia es maravillosa, pero es muy grande, y viene a restaurar a su pueblo Israel, y a la iglesia nos habremos ido. Dice que va a ser el tiempo en que Dios va a restaurar el reino a Israel. Entre tanto ese pueblo, esa nación de Israel no está desamparada hermano, no, tiene grandes promesas, grandes promesas. Y Dios nunca le ha faltado sus promesas que le ha hecho al pueblo de Israel. Pero vamos a caminar un poquito, miremos ahora, es un pueblo, es una nación, miremos el Salmo 32, versículo 1. El Salmo 32, versículo 1, ahora miremos singularmente, un fracaso en la vida. ¿Sabe por qué causa? Porque son muchas las causas que vienen a dañar nuestra comunión con Dios. Son muchas las causas que vienen a troncar esa comunión con el Señor. Oiga como dice aquí, el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel singulariza, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Por eso le digo que nosotros a veces, por allá yo miré a un hermano que fue cortado de la comunión y ya no aparecía, pero como le digo, viene el tiempo cuando Dios habla, cuando el hombre ya no soporta. Apareció el hermano en la sala y se levantó uno y dijo, oh, al fin apareció el peine. Un caído hermano no necesita, necesita un aliento, saber quién lo trae arreado, saber quién lo trae, cómo lo llama Dios. Necesita estímulo, como le digo, Dios ahí anda estimulando al caído, anda atrás, atrás. Aunque nosotros lo miremos de otra manera. Pero dice que se va atrás de su oveja hasta encontrarla. Una oveja encontrada aquí en este lugar de Chuhijá. Le mando Jorge Hernández. Bendito el Señor. Y gracias a Dios usted lo mira. Yo lo miro alentado y cabal. Vaya que no regresó sentado en silla de ruedas, según su brazo, según su pie. Porque hay dos materiales diferentes. Está el barro, dice que el barro, el alfarero está haciendo una vasija del barro y se echa a perder de la misma vasija, vuelve a hacer otra. Tal vez mejor. Pero el hierro no es así, hermano. El hierro hay que meterlo en el juego hasta que esté bien coloradito, se deja trabajar. Y si no, hay que prensarlo. Ahorita que es una prensa la que usa. Bien prensado. ¿Sabes con qué llamó el hermano, digo, el Señor al hermano Jorge? ¿Sabes si lo prensó a saber? Pero miremos, pues, hermano. Bienaventurado. Bueno, aquel ya no es un pueblo, ahora es singular, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. A veces nos pasa a nosotros como los hermanos del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo se fue de la casa paternal, fue a vivir desperdiciadamente. Y lo más triste, según Lucas capítulo 15, versículo 15, dice que se fue a arrimar, se fue a arrimar a uno de los conciudadanos. ¿Sabes dónde estaría arrimado el hermano Jorge? Ese no era su lugar. Aquí, aquí en la casa paternal, era el lugar del hermano Jorge. Pero estaba arrimado, sabía que andaba haciendo por allá el hermano, y como muchos andan arrimados en el mundo. Eso no es su lugar. Dice que se fue el hijo pródigo y se arrimó a uno de los conciudadanos, y allá fue tratado mal. Pero gracias a Dios cuando volvió en sí, el hermano Jorge, a ver cuándo volvió en sí, recapacitó, reflexionó, y dijo el hijo pródigo, yo voy a ir, dijo, allá con mi padre, y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser amado tu hijo, pero dame trabajo, yo quiero trabajar en tu hacienda, quiero ser uno de tus jornaleros. Todo lo contrario, hermano. Dice que el padre siempre estaba mirando como cuando regresaba su hijo, tenía esa esperanza, cuando lo mira, que viene, que llega. No le digo que nosotros a los juzgados los discriminamos. Hay quienes ya no quieren hablar a los hermanos, ya no quieren juntarse. Es que quisiera decirle, haga diferencia entre la comunión y la amistad. La comunión y la amistad. La comunión se perdió, pero la amistad no. No sé si el hermano vino voluntariamente o tal vez los ancianos fueron, porque hay ancianos que se dedican, hermano, se dedican a visitar a los que están cortados de la comunión, a los enfermos. ¿Por qué ustedes miran? Los dones que están vigentes hoy en la iglesia son pastores, maestros y evangelistas. Pueden haber hasta cinco ancianos, pero si ninguno tiene ese don de pastor, ¿qué le importa, hermano? ¿Qué le importa si viene o no viene? Si le encuentra, le contradice, lo hiere. El pastor no es así. Trata de curar las heridas. Yo conocí a un anciano que era pastor, tenía ese don de pastor. Con voz entrecortada, hermano, anunciaba un cortamiento, temblando el hombre. Leía los textos, dos textos nomás, decía con estos textos queda cortado de la comunión, pero ya estaba llorándole, hermano. Queda cortado de la comunión nuestro hermano fulano de tal en el nombre del Señor Jesús. Pero otro, hermano, otro 22 minutos agarró para un cortamiento, casi un mensaje, 22 minutos, y leyó como ocho textos. Uno que estaba sentado dijo, pobrecito, mi hermano, le dejaron el pecho pura tabla de chupetero. Pichateado de tantos textos, como que lo agarró con pura doce. Ese no es pastor, no le duele, se fue, se fue y hay que terminarlo. Pero oiga pues, dice que el el asunto es con Dios, no es conmigo. Un día le preguntó Pedro al Señor, Señor, ¿cuántas veces puedo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Que es diferente que contra Dios. Es muy diferente, hermano. Cuando un hombre cae en adulterio, fornicación, idolatría, dice que es pecado contra Dios. Si alguno robara mi nombre y va a ir a pedir tal vez prestar dinero y mi nombre me está ofendiendo, yo soy el que tengo que ver, ¿qué voy a hacer con él? ¿lo voy a perdonar? Es pecado contra mí, pues no es contra Dios. Pero saber qué será que a veces los hermanos se ponen a perdonar un pecado que se hizo contra Dios y castigan a aquel que peca contra el hombre. No, si pecó contra el hombre sería una reconciliación, ¿verdad? Una reconciliación. Yo estaba oyendo de unos hermanos increíbles. El joven tenía a su novia, pero se descuidaron, salieron por ahí y lo invitaba y en eso cayeron en fornicación. El joven instruido por Dios se vino con los ancianos, le dijo hermanos yo vengo a confesar que caí con mi novia, ya pecamos. ¿Con quién fue? Dijeron los hermanos, con mi novia. No hay problema hermano, si fue con su novia no hay problema, se va a casar con ella, si, ah va, no hay problema, si hubiera sido con otra, si, como lo ve hermano. Y como dijo un hermano, eso me consuela, me consuela porque hay otros más atrasaditos que uno, si fue con su novia no hay problema, ahí que quede, como se van a casar, tarde o en vez van a casar. Pero oiga pues, dice que Dios perdona la iniquidad, vamos a mirar Hebreos capítulo 9 versículo 14, ¿qué sucede cuando el cristiano se restaura a la comunión con Dios? la carta escrita a los hebreos capítulo 9 versículo 14, dice de esta manera, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia, ya no el alma, ya no, vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo y al obvio humano. Dice que la sangre de Cristo actúa limpiando la conciencia porque porque el alma una vez por todas fue limpia con la sangre de Cristo. Si usted lee la segunda carta a los Corintios capítulos 7 versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, perfeccionando la santidad, mejor se lo voy a leer porque si no puede ser que se lo explique mal. Segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 1, porque estamos mirando que dice que la conciencia del creyente es la que se ensucia. Segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, el alma ya no aparece aquí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya lo vio, hermano, el alma gracias a Dios fue limpia con la sangre de Cristo, ya no tiene ningún problema, el problema es la conciencia, el espíritu, es el que se ensucia, la carne del creyente, pero dice que cuando vuelve el creyente a arrepentirse de lo que hizo, pide perdón, la sangre de Cristo le limpia su conciencia para que sirva, no sé en qué propone el hermano de su corazón servirle a Dios, sabe cuál sería su trabajo que tenía, tenía o no tenía, pero le voy a mostrar cómo es así de paso no más, limpiará vuestra conciencia, ya limpiaditas, oiga cómo dice Marcos capítulo 3 versículo 5, el evangelio es en Marcos, capítulo 3 versículo 5, es maravilloso hermano descubrir por la palabra del Señor lo que Dios hace en su gracia y en su misericordia porque solamente Él es el que dispone, hay quienes no perdonan a los hermanos, vienen a pedir su restauración, les ponen topes, les ponen peros, y ya le digo que aparte que pecara contra nosotros pero pecó contra Dios, el cristiano en el momento que se arrepiente y le pide perdón al Señor, ese momento queda restaurado aunque aquí todavía no lo pida, aunque no lo den a conocer, queda restaurado delante de Dios, dije Marcos capítulo 3 versículo 5 entonces mirándolos alrededor con enojo quien el Señor bendito de gloria entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extendiendo extienda tu mano y la extendió y la mano fue restaurada sana restaurada sana Dios no es champón hermano no él no dijo que Dios hace una obra pero perfecta restaurada es que quedó igual como la otra así dice que en esta ocasión el hombre tiene una mano seca y un miembro en el cuerpo que no está formal se ve defectuoso así se ve el hermano que está cortado de la comunión es un miembro del cuerpo pero es se mira muy defectuoso ya su conducta ya no es lo mismo ahora ya no viene a la sala ya se va al campo de fútbol ahora ya no va a las conferencias ya se va a la feria fíjese mano pero dice que aquí el Señor bendito con su gran poder y su gran misericordia le restaura su mano al hombre y se la deja sana sana el hermano Jorge ha quedado sano gracias a Dios yo no se lo voy a leer pero dice que Pedro fracasó tres veces tres veces fracasó Pedro fíjese mano dice que negó al Señor no solo negó al Señor se impuso ante el Señor pero mire cuando Dios lo restauró dice que Dios dio sus privilegios Pedro me amas tú sabes que te amo apacienta mis ovejas nosotros no ya no puede ya no puede no tiene privilegios ya no puede fíjese hermano pero Dios dice que le preguntó la segunda vez mejor se lo voy a leer hoy aquí en el evangelio según Juan capítulo 15 versículo evangelio según San Juan capítulo 21 versículo 15 evangelio según San Juan capítulo 21 versículo 15 esto no es puerta abierta hermano y por eso los hermanos tienen razón porque si no vamos a ver dónde iríamos a parar con tanta libertad evangelio de Juan capítulo 21 versículo 15 16 y 17 oiga como dice aquí esta palabra aquí en el evangelio según San Juan capítulo 21 versículo 15 en adelante cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas me amas más que estos refiriéndose a los peces que habían cazado le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo apacienta mis corderos que lindo hermano apacienta mis corderos oiga el 16 volviendo la tercera vez o la segunda vez le dijo Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo apacienta mis ovejas la tercera vez 17 y le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro le dijo entristecido de que le preguntara ya la tercera vez me amas y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta apacientar es de comer es dar de comer es cuidar apacienta mis ovejas mire hermano yo de veras hermano me dan ganas de llorar mirar la misericordia de Dios un día dijo David si no me equivoco prefiero caer en las manos de Dios dijo que en la mano de los hombres porque Dios tiene misericordia el hombre ya no tiene misericordia dice hermano y un siervo decía que dice que son más estrictos más enojados los administradores que el mero dueño el mero dueño de la obra hermano es lleno de misericordia es compasivo misericordioso pero a veces los que están al frente se portan ya le digo le buscan perros le buscan perros le buscan perros y no no dejan que el hermano entre si el señor pecó contra Dios ya le pidió perdón gracias a Dios bienvenido mi hermano bienvenido aquí estamos mirando no me recuerdo mencionarle las tres veces que Pedro pecó contra Dios contra el señor pero dije tres veces le mencionó el señor restaurando a Pedro y al tiempo no me da ya se fue el tiempo después de su restauración usted mira Pedro tiene un excelente ministerio predica el evangelio se convierte en como tres mil almas predica otra vez al auditorio judío como cinco mil almas y mire hermano usted mira el ministerio de Pedro tan bendecido yo digo que ya no era digno usted y yo decimos eso no es digno de que enseñe dejó dos cartas ahí está la primera y segunda de Pedro que tanta enseñanza tenemos en las cartas hermano pero si a usted le preguntara no no ya no ya no puede entrar dice que quedó en el canón de las santas escrituras porque es la misericordia de Dios y cuando Dios restaura hermanos dice que restaura no deja media las cosas así es de que hermanos en esta tarde gracias gracias a Dios porque nos aclara nuestra mente y nos quita eso de que ya somos muy estrictos ya le digo que hay hermanos que marginan a los cortados ya no le quieren hablar ya no quieren recibirle ni un agua ya no quieren convivir con él porque está cortado de la comunión la comunión se termina la amistad si hermanos pregúntele a los hermanos si no tienen amistad con hermanos que están cortados de la comunión tienen amistad conviven los invitan y ya no le voy a mostrar pero dice que cuando alguno mira que un justo un justo se desvía y lo hace volver fíjese tiene una gran recompensa pero nosotros lo que hacemos es alejarlo más así de que en esta tarde hermanos que el señor nos ayude a todos los que estamos en comunión a guardarnos delante de Dios y también usted hermano que está cortado de la comunión no espere que Dios lo trate como el hierro pero si lo está tratando como el barro gracias a Dios es su misericordia y su bondad gracias damos al señor por su palabra y el que era bendecirla en cada corazón